Hemos venido a darte gracias, hemos venido a darte adoración, hemos venido a darte gracias Señor. Hemos venido a darte gracias, hemos venido a darte adoración, hemos venido a darte gracias Señor. Nuestra voz es para Ti, nuestro canto es para Ti, nuestro corazón es para Ti. Nuestras manos son para Ti, nuestros pies son para Ti, nuestro corazón es para Ti. Hemos venido a darte gracias, hemos venido a darte adoración, hemos venido a darte gracias Señor. Y Pedro Mora, Verónica Contreras, Rosa Carmelina Bonilla, Verónica Ruiz Rincón, Hilda Rosa Lizarazo Corso, Osvaldo Sandoval, Antonio Martínez Durán, Libardo Ramírez, Orlando Guana Carranza, Dora Cadavid, por el cumpleaños de Oscar Krakow, Kira Avendaño Martínez, Florentino Galeano y Jessica Alejandra Meuri Granado, a San Antonio, San Francisco y San Roque, por los deseos e intenciones de Mayra Puerto, a Santa Elena, por la salud y bienestar de Alirio Gómez, Nancy Villamarín, Donald Espinel Díaz, Marisol Zuleta Martínez, Mesías Muñoz, Ángela y Clara Álvarez, Lina González, Socorro Hernández, Estrellita Cardona, Ruth Meri Cárdenas, nuestro compañero Mauricio Ospina, por la restauración del matrimonio de Alfonso Cardoso Núñez y Clara Carranza, por los retiros del viñedo de Raquel María de Nazaret, por el bienestar matrimonial de Wilson Pinzón y Nubia Angélica Cristancho Penagos, por todas las religiosas y religiosos del mundo en esta jornada por la vida religiosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Humildemente, reconozcamos nuestros pecados delante de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí. Oremos, Padre Santo, que invitas a todos los fieles a la perfección de la caridad, pero no dejas de llamar a muchos para que sigan más de cerca las huellas de tu Hijo. Conceda a quienes te elijas para esta vocación especial, vivir de tal manera que sean signo elocuente de tu reino para la Iglesia y para el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en vez de ti. En aquellos días, Absalón fue a dar en un destacamento de David. Iba montado en un mulo y a meterse al mulo bajo el remaje de una enzima copuda, se le enganchó a Absalón la cabeza en la enzima y quedó colgando entre el cielo y la tierra, mientras el mulo que cabalgaba se le escapó. Lo vio uno y avisó a Jaú. Acabo de ver a Absalón colgado de una enzima. Agarró Joab tres benablos y se los clavó en el corazón a Absalón. David estaba sentado entre las dos puertas. El sentinela subió al mirador encima de la puerta, sobre la muralla, levantó la vista y miró. Un hombre venía corriendo solo. El sentinela gritó y avisó al rey y el rey dijo, Retírate y espera ahí. Se retiró y esperó allí. Y en aquel momento llegó el étiope y dijo, Albriciáis, majestad, el señor te ha hecho hoy justicia de lo que se habían revelado contra ti. El rey le preguntó, ¿Está bien mi hijo Absalón? Respondió el étiope. Acaben como es los enemigos de vuestra majestad y cuando se rebelen contra ti. Entonces el rey se estremeció. Subió al mirador de encima de la puerta y se echó a llorar diciendo mientras subía, Hijo mío, Absalón, hijo mío. Hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en vez de ti. Absalón, hijo mío, hijo mío. A Joab le avisaron, El rey está llorando y lamentándose por Absalón. Así la victoria de aquel día fue duelo para el ejercicio, porque los soldados oyeron decir que el rey estaba afligido a causa de su hijo. Y el ejército entre aquel día y en las ciudades escondidas, es como se escondían los soldados abochornados cuando han huido del combate. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Tú eres mi Dios, piedad de mi Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia. Con lo que te invocan, Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Amén. Ale, 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 luya. Ale, 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 luya. Ale, 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 luya. Ale, 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 luya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente en su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con sólo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando, ¿Quién ha tocado mi manto? Los discípulos le contestaron, ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo, ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talita kumi, que significa, contigo hablo niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos una serie de acontecimientos en este Evangelio. La fe de un centurión romano, Jairo. La fe de una mujer que padecía flujos. El milagro de la niña que estaba muerta pero Jesús dijo, la niña no está muerta, está dormida. ¿Y todos estos acontecimientos para qué? Son para suscitar la fe porque la fe hace milagros. La fe mueve montañas. Si tuviéramos fe como el granito de mostaza. Entonces la pregunta hoy que nos hacemos, ¿qué tan grande o qué tan madura es tu fe? Hablamos popularmente de la fe del carbonero, de la fe que se tiene sin cuestionar nada. Pero también hablamos de la fe más racional, la fe que se pregunta por los temas que ahonda buscando respuestas pero que de todas maneras se tiene. La fe es, según el catecismo del padre Astete del siglo pasado, creer lo que no vemos o no comprendemos porque Dios lo ha revelado. Esa es una definición estática. Yo creo lo que no veo porque Dios lo ha revelado. Punto. Pero hay otra definición de fe que es más dinámica. Fe es creer en alguien. Lo que ese alguien me dice y ponerlo en práctica. Entonces, la fe cristiana es creer en Jesucristo lo que él me dice y ¿dónde está lo que él me dice? Acabamos de escuchar su evangelio y ponerlo en práctica. Es el movimiento, el movimiento del acto de fe que no es una fe estática sino una fe profundamente dinámica. La fe nos debe llevar a la acción. La fe nos debe llevar a las obras. Una fe sin obras es como una fe muerta. Necesita reavivarse. Y entonces ¿cómo está nuestra fe? ¿Estoy en el estadio de la fe del carbonero? ¿Estoy en un estadio de maduración, de proceso de crecimiento, de cuestionamiento y de avance en mis conceptos, en mis ideas, pero sobre todo en mis actitudes? Y entonces, crecer en la fe es la consigna. En esta semana de petición por las vocaciones religiosas y religiosos, vamos a tener en cuenta que quizás el Señor esté llamando a alguien de tu casa y que tú seas la persona que sirva de instrumento para preguntarle hijo, hija, ¿te gustaría o te llama la atención la vida consagrada? Piénsalo y busca orientación. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas los rácimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Orado, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe compasivo, Padre Santo, los dones que te ofrecemos y concede la comunión fraterna y la libertad espiritual a todos los que se han propuesto con alegría imitar a tu Hijo siguiendo la senda estrecha. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y se adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad santo eres en verdad fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo lujosé y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de dios los apóstoles san jose y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén antes de participar en el banquete de la eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos como el señor nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes un saludo de paz para todos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es Jesucristo el cordero de Dios el único que quita el pecado del mundo señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme usted y ved que bueno es el Señor dichoso quien se acoge a Él que te puedo dar que no me hayas dado tú que te puedo decir que no me hayas dicho tú que puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada si yo no puedo hacer nada si no es por ti Señor todo lo que sé todo lo que soy todo lo que tengo es tuyo todo lo que sé todo lo que soy todo lo que tengo es tuyo comunión espiritual Jesús mío creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno a ti no permitas que jamás me separe de ti amén mañana es la fiesta de nuestra señora de la candelaria se bendicen el fuego y las velas entonces recomiendo que puedan tener en su casa una vela para ser bendecida y encendida durante la misa y se guarde para alguna necesidad posterior comienzan los seminarios también entonces pidamos por todos los jóvenes que el día de mañana fiesta de nuestra señora de la candelaria inician su proceso de formación hacia el sacerdocio en particular les pido oraciones por los tres seminaristas misioneros de la juventud dos en la ceja y uno en el intermisional de Bogotá oremos fortalece señor a tus hijos con el alimento y la bebida espiritual de modo que siempre fieles a su vocación evangélica sean ante el mundo imagen viva de tu hijo que reina por los siglos de los siglos el señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre podemos ir en paz mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va ven con nosotros al caminar Santa María ven ven con nosotros al caminar Santa María ven aunque te digan algunos que nada puedes cambiar lucha por un mundo nuevo lucha por la verdad ven con nosotros al caminar Santa María ven ven con nosotros al caminar Santa María ven si por el mundo los hombres sin conocer se van no niegues nunca tu mal nos no Gracias por ver el video.